Hoy es jueves y eso significa que es día de hablando de frente, recuerden que estamos a las 7 y 30 y cuando no pueden sintonizarnos estamos en las redes de YouTube de Ballarino Panamá y de Next TV. Hoy hemos arrancado un poco antes el programa porque tengo un invitado especial en mi programa, cosa que no acostumbro hacer, pero tengo al dos veces campeón. Hace un momento casi lo mando a sacar aquí con la seguridad porque el señor es demasiado auténtico y no le dijeron que viene un programa de lujo que tiene que venir, sacado, que tiene que venir. Así que con nosotros el presidente Ricardo Martinelli. Bienvenido, amigo presidente. Muchas gracias, mi querido y estimado Alfredo. Aquí hablando de frente, un programa muy popular, que se creó en la batalla y en el avatar diario de... Y vemos todos los panameños aquí que cuando enfrentamos la justicia, cuando uno entra en esa moledora judicial, independientemente de ser inocente o culpable, un caso cualquiera demora 6, 7 años y en el camino te destruyen, pues. Destruyen tu reputación, rompen tu... te peleas con toda la familia, los bancos te quitan el crédito, las taretas de crédito, las cuentas, pierdes amistades, en fin. Estás en la boca de todo el mundo. Uno no sabe si para bien o para mal, pero saben que estás en algo. Y valga una infidencia que aquí, cuando yo entro a la defensa de Ricardo hace aproximadamente unos 3 años, una de las cosas que yo le digo, mira, yo pienso que nosotros estamos no solamente en una guerra jurídica, y era verdad, hay una guerra también mediática. O sea, hay un cerco mediático que no le permite a la gente enterarse cómo funciona el derecho. O sea, si la gente entendiera mejor el proceso, cómo deben ser las cosas, por qué se dan los fallos, y de ahí nace parte de la propuesta de este programa, que casualmente este noviembre hemos cumplido 3 años. Exactamente. Hemos cumplido 3 años. Ricardo, primero, sentimientos. ¿Cómo te sientes después de haber ganado por segunda vez este mal llamado caso pinchazo? Definitivamente me siento mucho más relajado. Sin embargo, este ha sido un proceso muy extenuante, muy difícil para mí, para el país, para mi familia, para todos mis colaboradores, para todas las personas que me tienen algún cariño, especialmente mis hijos, mis hermanos, hermanas, mi madre que acaba de fallecer. ¿Quién sabe el producto de toda esta tensión y esta presión? Porque cuando uno entra en una pelea judicial es una cosa, pero cuando uno entra en una pelea política con supuestos ribetes judiciales es aún peor, porque la justicia no te la aplican. A ti te aplican una justicia especial. Por ejemplo, a mí me da risa, y creo que esto es algo que nos vamos a lamentar todos, que para poder enjuiciarme a mí, se salta en el proceso más importante del pilar del sistema judicial panameño, del sistema penal acusatorio, que es la imputación. Y lo que más risa me da es que los magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia aún debaten el tema de la imputación, y lo que ellos no saben es que si se la aplican a uno, después se la van a aplicar a ellos mismos, y se la van a aplicar a cualquier otro político. Y voy para ese tema no sin antes hacer un llamado, porque el llamado es para los magistrados. A Ricardo Martinelli y a esta defensa ya no tenemos ningún interés ni nada que tenga que ver específicamente con el fallo de la constitucionalidad de la imputación. Pero es un fallo que necesita el país. El país, o sea, eso ya no puede afectarnos a nosotros en el caso de ninguna manera, ya nosotros lo ganamos. He escuchado a la contraparte decir que van a tratar de meter un recurso a las nueve de la mañana, el día que vamos a hacer eso, a las nueve y uno se lo van a rechazar. Le queda el recurso al llanto, pero lo que sí es importante, porque la gente nunca entendió, y de hecho valga la incidencia. Yo al principio no estaba de acuerdo con muchas cosas con Ricardo, éramos hasta en diferentes toldas políticas y todo. Sin embargo, cuando a mí me dijeron que no se iba a hacer una imputación, para mí eso era una ofensa como abogado. Y yo siempre quise que los gremios y todo se pronunciaran con eso, porque era mal, como cuando la corte, el magistrado Mejía quería quedarse con la competencia. Entonces, es importante que los magistrados entiendan y que el país entienda la importancia de una imputación. Porque es que en la imputación es cuando usted le dice de qué usted se tiene que defender. Si a usted no le dicen eso, usted el día de mañana lo acusan de homicidio, pero cuando usted prueba que usted no mató a Juan, en el juicio le dicen no, es que nos referíamos a Pedro. Cuando usted prueba que usted no estuvo el 19 de julio, ellos le dicen nos referíamos al 13 de agosto. Entonces la imputación le tiene que decir a usted qué fue lo que usted hizo, dónde lo hizo, cómo lo hizo, con quién lo hizo. Eso le establece lo que se llaman los hechos relevantes. Hoy día, y esa es la pregunta, Ricardo, tú tuviste el gran honor de ocupar la presidencia de la República. Muchas veces, incluso estuvimos en la asamblea con tus ministros y cuestiones, algunas posiciones, nosotros como abogados defensores, en donde hablábamos debido proceso y parecía que siempre el Ministerio Público a un presidente le llega a decir, no, presidente, es que nosotros necesitamos estas leyes para poder tener, para tener control, para que el Ministerio Público pueda actuar. ¿Cómo lo veía en un momento dado un presidente? ¿Y cómo ahora que ha pasado por todo eso, cómo tú ves esos poderes que tiene el Ministerio Público? El Ministerio Público tiene demasiados poderes, y yo caí en la trampa, y yo cometí muchos errores. Yo, por ejemplo, sometí a la consideración de la asamblea la acumulación de penas. ¡Qué estupidez más grande! Yo me arrepiento de haber hecho tal salvajidad, y que haya sido probada por la asamblea y por gabinete. Y me arrepiento, por ejemplo, y de veras, como bien usted dice, licenciado Ballarino, es irrelevante para mí si la Corte Suprema de Justicia ahora falla la inconstitucionalidad, como le dé la gana. Pero si la fallan, que aquí no se necesita imputar, repito, a todo el pueblo panameño que me está escuchando, lo van a poder acusar, tal cual como dice el licenciado Ballarino, sin una imputación no se va a poder defender y van a entrar en la moledora. Es más, el próximo gobierno lo primero que haría es agarrar a los magistrados que votaron en contra de la imputación y mandarlos a la Comisión de Credenciales, y ellos mismos... ¿Con cinco votos? No, con tres votos, ellos los separan del cargo y nombran a otro magistrado. Es que yo no entiendo, y los que están en el poder son los primeros que van a pasar por la guillotina. Y por eso se le dice a la gente que se debe legislar y se debe actuar en gobierno para cuando se está en oposición. Lo que pasa aquí es que la gente cree que esto nunca se acaba, que uno se queda ahí de por vida, que uno lo sabe todo, y que eso le pasa a otro, pero no le pasa a mí. Claro, nadie piensa que le pasa a uno. Es, uno tiene que vivir lo que yo he vivido para poderlo contar. Yo cometí errores, y yo llego, si llego, tengo la oportunidad de volver a hacerlo, créanme que los voy a inventar todos y cada uno de ellos. Y como yo he pasado por un proceso injusto, en la cual he visto fiscales que a sabiendas de que están haciendo algo indebido, pecaminoso, ilegal, inmoral, continúan con un caso. Esos señores tienen que estar, tienen que estar despedidos. Un fiscal no puede, uno tiene que perseguir el delito, pero no puede a sabiendas de que está haciendo que el testigo supuestamente protegido. Y vamos a sacar un... Sí, y no se me adelante, presidente, que yo quiero aquí, porque yo quiero ver el sentimiento del ser humano y también del expresidente. Yo le quiero presentar al país, porque esto que acaba de comentar el presidente Martinelli es precisamente lo más importante. El Ministerio Público está supuesto, en su ley incluso, a trabajar con objetividad. ¿Qué significa eso? Que si un fiscal ve algo que puede liberar de cargo a la persona a quien le está presentando, él debe sacarlo y él debe decir, oye, me di cuenta que la persona no tenía que ver con esto. Si el fiscal ve algo que puede relevar de cargo a esa persona y no lo presenta por ley, él está obligado a trabajar con ética. Yo quiero que en producción me presenten el primer video. Este testigo, que le pagaron 913 mil 500 dólares con plata suya y mía, ganaba mil dólares al mes, pasó a ganar 10 mil 500 dólares al mes. Pero había una cosa, que es que se encontraron unos correos. Esos correos, él llega a un proceso y va diciendo que eso se lo dio otra persona. Y él no dice que él trabajaba en el Consejo de Seguridad, él no dice que él tenía nada que ver, él cambia sus declaraciones todas las veces. Pero lo más importante, porque un fiscal puede ser sorprendido en un juicio y que de repente, Chuleta, yo no me topé con esta información. Pero yo quiero que vean, porque estos primeros videos que yo les voy a mostrar a ustedes son del primer juicio. Del primer juicio. Y yo quiero que ustedes vean la contradicción, porque antes de que saliera la información que teníamos, la defensa, el testigo decía, eso lo hice en mi computadora, es decir, la de él. Y luego, cuando salieron los correos, el señor Rolando López trata de dar una justificación que yo quiero que ustedes vean en el primer video, por favor. Preséntemelo, producción. ¿Qué pasó con la laptop en que grabó los CD y DVD en silueta y voz distorsionada? ¿Qué era mi propiedad? ¿Qué se hizo? Yo la tenía y la llegué y ya, con el tiempo ya, se me quedó la pantalla y compré otra. Usted indicó que el motivo por el cual aparecía su nombre, el suyo, Rolando López, en una computadora que tenía los supuestos correos volcados, era porque usted había prestado su computadora al señor Ismael Pity. ¿Es eso correcto? Sí, parte de la computadora. ¿En el Consejo Nacional de Seguridad tenía usted computadora personal o era una computadora del Estado? Esa era mi computadora personal, por eso usted pudo ver en propiedades que sale Rolando López Pérez. ¿Dónde compró usted esa computadora personal? No sé si mi hijo me la compró o mi hija es un regalo que me hicieron. O sea que usted le mandó su computadora personal con todos sus archivos a el desconocido para ese entonces de usted, Ismael Pity. ¿Es eso correcto? No tengo ningún archivo en la computadora, abogado. Mi pregunta fue, si usted se la envió a alguien que para usted era desconocido en ese momento, ¿es correcto? Sí, señor. Sí, señor. Según uno, la computadora era de una persona y luego del otro. ¿Por qué tuvo que hacer esa justificación? Porque después que Ismael Pity dice que esa era su computadora, salió en los correos, en los metadatos de los correos. Los metadatos es cuando usted verifica un archivo y se va a verificar las propiedades digitalmente, le aparece qué computadora lo creó, cuándo lo creó, qué fue lo que se hizo con eso. Y entonces ahí aparecía Rolando López. Y ellos tenían que dar alguna explicación a eso. Y lo que se le ocurrió decir es que un desconocido estaba pidiendo una computadora para presentar una denuncia y él, que era el jefe de seguridad, sin haber sacado nada de su computadora, agarró a un desconocido y mandó su computadora. Imagínense ustedes si eso es creíble. Con eso se pierde el primer caso. Y yo antes de pasarle la palabra al presidente Martínez, ustedes vieron al Ismael Pity decir que esa era su computadora. Era la computadora de Ismael Pity. Eso lo dice bajo juramento, bajo el 385 y lo hizo en el primer juicio. Yo creo que quiero que ustedes vean lo que dijo en el segundo juicio, ahora tratando de cubrir esa circunstancia que sabía que iba a pasar. Por favor, en producción, pónganme el segundo video antes de pasar con las impresiones del presidente Martínez. Yo busqué la denuncia y me quedé en el hotel para esperar a mi esposa. Presenté mi denuncia, primera declaración, y estando allí necesitaba una computadora portátil para otros trabajos que tenga pendientes. Y como era el contacto que tenía, era Ricky, le pedí que por favor, si había la posibilidad que me consiguiera que estaba una computadora. Y así fue como supe donde yo estaba, porque fue la persona que me llevó una computadora asignada al consejo. Señor juez, yo le voy a pedir que por favor le informe al testigo que debe contestarme lo que me pregunta, porque es que ha dicho una cantidad de cosas que no le he preguntado. Esta es una de las indicaciones que he dado, que dé respuesta. El ejercicio de las partes es dar respuesta y la parte que lo adujo tendrá la oportunidad también para hacerle preguntas de lo que usted está diciendo. Ese es el ejercicio de mitigación. Señor Petit, usted ha indicado que un señor Ricky le trajo una computadora. ¿Cómo se llamaba ese Ricky? Como sabemos, he indicado anteriormente, el consejo de semenes por su denuncia no lo conocía anteriormente. Solamente sé que era Ricky. ¿Y él lo llevó al hotel? No. Él lo llevó y lo dejó en... 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 en Albrook. Ajá. ¿Y cuando él lo dejó en la terminal de Albrook, él le entregó alguna computadora? No. ¿Después le llevó la computadora? Así es. ¿Esa computadora era de Rolando López, sí o no? Desconozco. ¿El que me dio la computadora era del Consejo Nacional de Seguridad, sí o no? Así es. ¿El jefe en el Consejo Nacional de Seguridad ese día era del señor Rolando López, sí o no? Sí. En esa computadora hizo usted volcado al correo marca Prínco, sí o no. Así es. Fíjense ustedes, ese señor en el primer juicio, cuando él había dicho que será su computadora, se le puso a él a reconocer los correos y a buscar en la parte de atrás, en los metadatos, y salía Rolando López. Ese señor no se olvida de eso más nunca en la vida, porque esa fue la peor exhibida que tuvo en su vida, fue en el primer juicio. Pero en este segundo juicio él trata de decir que él no se acuerda que era de Rolando López tratando de no relacionarlo. Y para cubrirse de cualquier situación, dice, eso me lo trajo un Ricky, yo no sé quién era, ese era un seudónimo del Consejo de Seguridad. Ella sí admite que era del Consejo de Seguridad y sí admite que en ese momento era Rolando López, pero trata de cubrir la información. Nosotros fuimos, porque aquí lo lamentable, y es lo que quiero conversar con el presidente Martinelli, es que en el primer juicio y en el segundo, ustedes vieron a todos esos fiscales. Ellos saben lo que pasó en el primer juicio, como ustedes lo vieron ahí, y en el segundo juicio también estaban presentes. Y nosotros dijimos, presenten el CD, ellos creían que era la única forma que nosotros teníamos de probar eso, pero ellos no quisieron presentar el CD, que era su evidencia digital, en donde aparecía Rolando López. Y ahí es donde yo le tengo que preguntar al presidente, ¿cómo se siente usted, después de haber visto que siete fiscales, ocho fiscales en realidad, y ninguno fue capaz de decir, esto no es correcto, esconder una evidencia? No es correcto esconder una evidencia que te puede exculpar. Mire, lo que pasa aquí es que, aquí estamos ante personas que son unos maleantes, estos señores definitivamente ya sabían de que lo que estaba allí era incorrecto, inmoral y no cierto. Ellos no quisieron ni siquiera abrir la evidencia digital porque nos hubieran dado cuenta de eso, pero cuando vemos los correos impresos, usted ve que son fotocopias de fotocopias y ni siquiera las letras de la computadora macean. Es algo tan burdo que no lo podíamos sacar y lo vamos a sacar ahora porque verdaderamente es algo tan infantil. La forma como falsearon todos los correos y trataron de involucrar, mezclar cosas, mezclar fechas. Por eso es que hay correos de Siria Miranda del 2015, un correo del 2010. Esto era increíble porque supuestamente se extraen los correos en el año 2014. Era imposible que en el 2014 existiera un correo del año 2015. Y de hecho eso fue la primera alarma que, gracias a Dios, que cometieron ese error en una tecla de poner 2015. Luego nosotros le preguntamos a ese mismo testigo protegido y valga decir, ahora quiero hacer la propaganda y por favor me la hacen también ahora en las redes. Ahorita mismo están subiendo en este momento los videos de los testimonios del video del testigo protegido que van a estar en las cuentas de YouTube de arroba vallarino panamá y también en la cuenta de los muchachos de arroba injusticias pty. Y en YouTube y en Instagram ya deben estar un par y cada día se van a ir subiendo más para que la gente entienda. Porque fíjense lo que hace la fiscalía. La fiscalía dice que había hecho una una diligencia después de que le entregan el CD el día 6 de agosto del año 2014. La fiscalía no tenía supuestamente acceso al CD hasta el 6 de agosto del año 2014. Pero esta gente era tan burra, pero tan burra, que la impresión tenía el día 5 de agosto del 2014. O sea, el CD no había llegado a la fiscalía y ellos ya tenían eso impreso. Y por supuesto se sacó que se habían estado haciendo todas estas diligencias. Ese señor que ustedes vieron ahí declarando que ganaba mil dólares al mes puso la denuncia el día 29 de julio del año 2014 de manera anónima. Pero el día 28 de julio del año 2014, es decir, el día inmediatamente anterior, estaba reunido en el Consejo de Seguridad con Jacinto Gómez, con Rolando López y con el presidente de la República, Juan Carlos Varela. Y eso sale en el juicio y lo tuvieron que aceptar ellos. Entonces, la primera cosa, y aquí lo tengo que hacer como defensor más que como entrevista, porque yo acabo de escuchar una serie de estupideces que dicen en otro lado y dicen, es que si a Hitler no lo vio nadie y si a Hitler entonces lo hubieran juzgado estas tres jueces, pues lo hubieran absuelto porque a Hitler no lo vio. La primera cosa para la ayuda de la ignorancia de las personas que hablan que Hitler se suicidó y no fue juzgado. Pero la segunda es que con toda seguridad, si Hitler hubiera ido a juicio con alguien que le hubiera dicho es que los correos se armaron en la computadora de Picuiro, es que le pagaron a este tipo diez veces su salario al que declaró, es que en sus primeras tres declaraciones las cambió, las tres declaraciones bajo juramento, como ustedes acaban de ver que cambió cuatro y cinco entre un juicio y otro. Estas personas tienen que responder, no porque nosotros queramos ningún tipo de venganza. Yo creo que, y lo hemos conversado múltiples veces, no es que no den ganas muchas veces de hacer mil cosas, pero yo creo, y hacia allá voy un poco con las preguntas, el país necesita, y eso es como cuando la casa se está incendiando, hay un barco hundiéndose, y aunque uno quiera pelearse con el otro que está ahí, primero hay que ponerse a apagar el fuego, y hay que ponerse a sacar el agua del barco para que no se hunda. Entonces, después de esto, ¿cómo sientes tú la animosidad con las personas que te han hecho esto? Yo en verdad me da una lástima, porque son personas que fueron entrenadas, personas que la comunidad tiene, o tenía por lo menos, yo tenía cierto nivel de consentimiento de que estaban haciendo un buen trabajo, pero después de haber visto cómo se manejan los fiscales en este país, yo creo que todos tienen que ir a un curso de reentrenamiento, porque verdaderamente lo que están haciendo los fiscales en el sistema panameño es un desastre. Están acabando con vidas, con familias, y miren lo que les voy a decir. Ellos son los responsables de que aquí en Panamá no haya inversión extranjera, y de que haya más de un 25% de panameños pobres, porque aquí no viene ningún inversionista a invertir con un sistema judicial tan corrupto, tan inepto, tan mentiroso, como el que tenemos nosotros con estos fiscales. Todos esos fiscales deben ir a un reentrenamiento. Gracias a Dios todavía hay jueces que se le pueden parar a esos fiscales. Lo malo de todo esto es que aquí hay personas que por una razón u otra puede ser que no gusten de una persona, y dan por hecho todas las falsedades que uno ve en un caso como este. Este es el caso más inverosímil, más irracional que yo he visto en mi vida. Un señor ahí, un ilustre desconocido, Stout, no sé ni cómo se llama, el señor este, que él decía que ni tú lo conocías ni él te conocía. No sé ni quién es, para quién no sé, un pobre viejito decrépito, no sé ni quién es. Me da lástima, no sé ni quién es. Sí sé que su hijo tuvo problemas en el mob, y que era, decían pues supuestamente que era testaferro de uno de los que estaba ahí, hizo un acuerdo, un arreglo, y salió. Yo no sé si eso tendrá algo que ver con esto, pero la cuestión es que el señor tenía un celular que no era ni siquiera computadora, y ahí le dan sus correos. Sí. Ellos decían, para poder poner en perspectiva esto, ellos llegaron a decir que había un programa Pegasus que podía infectar celulares, y cuando este señor viene con un correo que eran comunicados que se mandaban a la nación, se le pregunta qué celular tenía él, y él dice que él tenía, era un Nokia, de esos que eran como ladrillitos, y que ahí él no tenía ni correo ni nada, porque esos no pueden pegar correo. Era obvio que Pegasus no había podido sacar nada de ningún tipo de celular, porque el celular no tenía ni siquiera para tener los correos. Entonces, esas son las cosas que nosotros vivimos en un juicio que tiene mil particulares. Yo sí quiero hacer una aclaración, porque estoy seguro que el presidente la quiere hacer también. Cuando nos referimos a los fiscales, nos referimos a los dos fiscales que han estado metidos en estos casos, que se han vuelto políticos, los han judicializado la política, porque hay muchos fiscales valiosos en el Ministerio Público, como yo tengo que reconocer, porque yo tengo, y tengo que hacerlo, yo tengo que hacer mi respeto amplio y fuerte a los seis jueces que nosotros tuvimos, porque hubo temor por parte de esta defensa de tener un juicio político. Sí lo hubo. Hubo temor de que pudieran ser coaccionadas. Nosotros salíamos de esa audiencia, pasaban esas cosas, y las que ustedes van a poder, vayan, vuelvo y les digo a los videos, arroba Bayarino Panamá en YouTube y en Instagram, y arroba Injusticias PTY en YouTube y en Instagram. Y ustedes van a ver los videos ustedes mismos. Y nosotros veíamos que las televisoras, periódicos, enemigos tuyos, tenían acceso a esos videos. Ellos tienen acceso a esos videos de Rolando López y de Ismael Pity, y eran incapaces de sacar ninguno. O sea, aquí un titular tenía que haber sido en cualquier periódico, Oye, el testigo principal en contra de Ricardo Martinelli se ha demostrado que ha cobrado casi un millón de dólares. Eso tenía que ser un titular. Hubiera sido un escándalo aquí en cualquier país del mundo. Mira, los correos que se le querían achacar a él fueron hechos el 5 de agosto del año 2014, cuando él no estaba en la presidencia, en una computadora del Consejo Nacional de Seguridad. Y es que si el Consejo Nacional de Seguridad tiene equipos, porque los tiene equipos, en donde puede tener de usted contraseña, le pueden oír las llamadas y se usa para temas de crimen organizado, las personas que estaban en el 2014 podían accesar a su correo, sacar las claves, como dijo el testigo protegido, tener cuatro claves muy específicas y que fueron de los que fueron, y podía imprimir los correos para atrás. Porque si yo entro en su cuenta de correo hoy, en el 2021, yo puedo sacar correos suyos del 2013 y del 2012. Pero lo más malo de esto es que aquí ha habido cosas que nos han ocultado. Ha habido, como trataron, como agarraron a todo el Consejo de Seguridad y querían que testificaran en contra de mi persona y de otras personas, los otros directivos del Consejo de Seguridad, llámese Gustavo Pérez y Alejandro Galuz, mataron a una persona. Y esto es una denuncia formal. Forzado en el interrogatorio. Mataron, hicieron que le dieran un ataque a un señor que se llamaba Jimmy. Igualmente, en Miami, a un contador público, lo forzaron. Tanto fue la presión que esa noche al señor le dio un ataque al corazón. A mí, en la cárcel, en Panamá, Varela, Juan Carlos Varela, me trató de asesinar en tres ocasiones. Y todo esto tiene que ver con que Juan Carlos Varela, a quien yo llamo Narco Varela, y tengo yo mis razones muy específicas en la definición que le hago y por qué se lo hago. En un país, cuando dejamos el país, dejamos un país tranquilo, donde pasaban 500 toneladas de cocaína por Panamá. Ahora pasan 4.000. ¿Por qué? Porque quitaron los radares, quitaron los rayos X de los puertos, quitaron los escáneres de Paso Canoa y de Guabalá, y los perros huelen droga. Y los detectores del Darien. Y los detectores del Darien, todo. Y es que eso era una cuestión que, ¿por qué? Aunque hubieran costado los radares lo que dijeran, ¿por qué quitarlos? ¿Por qué quitarlos? Que sea que dieran así, ¿por qué quitar? ¿Por qué quitar los detectores? ¿Por qué quitar los...? ¿Usted sabe por qué los quitaron? Los quitaron porque la droga cuando sale de Colombia tiene que ir a México, y de México entran los Estados Unidos. Pero para entrar a México, o entras por México, o entras por Guatemala, o entras por Honduras. Pero como los puertos colombianos tenían, por los radares de Pedasí, tenían que tirarse más abajo, eso significaba ir con más combustible y menos droga, y lo hacía menos rentable. Si se venían por el Atlántico, tenían que venirse pegados a la costa, porque estaban todos los guardacostas americanos. Estaba San Andrés, estaban las islas que eran Caimán, estaba Guantánamo, y todas estas, en las islas esas que están en Coco, en Nicaragua. En fin, había muchas probabilidades de que los cogieran y los detectaran pequeños radares, o los distintos países. Y por ello ellos hacen un acuerdo. Y aquí hay una compañía que se llama Pomper S.A., que está en Aguadulce. Esa compañía es la que supuestamente incinera toda la droga, pero no la incinera. La liquidifica, la hace líquida la cocaína, y la cocaína se la llevan por camiones hasta los Estados Unidos. Y averiguan quién es el dueño de Pomper. Quienes están detrás de Pomper. Quienes recibían coima de Pomper. Altos directivos del Partido Panameñista, y altos directivos del Consejo de Seguridad. Lo que pasa aquí es que todo esto lo usaron para desviar la atención y acusar y parar todos los proyectos. Y decir que aquí había una corrupción generalizada. Pero yo me hago una pregunta. Con 30% del presupuesto que tenía Juan Carlos Varela, este gobierno presidido por mí hizo 500% más obras de las que hizo Varela. Entonces yo me explico dónde están las cosas. En todos los gobiernos roban. En este, en el pasado, en el mío, y en el que venga. La gente roba tiempo, roba plata, roba lo que sea. Porque eso pasa en Palamá y en todos los países del mundo. En algún funcionario. En algún funcionario. Pero aquí se trató de decir que porque el presidente de la República era el funcionario más importante, de mayor rango, ese tenía que responder por todo lo que sucediera en el país. Así lo haya hecho otro funcionario. Así lo haya hecho otro funcionario. O sea, si el presidente del país es responsable, si un policía en estos instantes le mete sin querer un tiro a un... Sin querer o queriendo. Sin querer o queriendo a algún malhechor o a un inocente. O que alguien del Seguro Social haga una operación y salga mal. O sea, un peruano que no era. O que un hueco en la calle cause que un busito se vuelque y mueran X número de personas. ¿Cuánta gente tiene el órgano ejecutivo que puede supervisar un presidente? ¿Cuántos funcionarios hay en el órgano ejecutivo? En el país hay 268 mil funcionarios públicos. Altísimo número. Hay ministerios para... Hay 13, 14 ministerios. Como 50 o 60 entidades públicas. ¿Cuántas descentralizadas? Ricardo, yo le pregunté a los... Y estos eran todos testigos de la Fiscalía. Y yo le pregunté a cada uno de los testigos que trajo la Fiscalía del Consejo de Seguridad. ¿Cuántas veces habían visto al presidente Martinelli en el Consejo Nacional de Seguridad? Los nueve dijeron no conocer, no haber conocido nunca al presidente Martinelli. Y nunca haberlo visto en un Consejo de Seguridad. Y es que esto era muy importante porque la gente se lleva la impresión de que un presidente está todos los días en el Consejo de Seguridad. ¿Qué hace un presidente todos los días? Pues se hace todos los días. Por ejemplo, yo llegaba tempranito a la mañana y me llegaba tarde en la noche. Yo estaba detrás de todo. Chequeando que le pagaran a la gente. Chequeando que se hicieran los trabajos. Chequeando que las cosas funcionaran. Que eso es lo que hace un empresario. Hacer que un país funcione. Lo que pasa es que tenemos funcionarios ahora que nunca en su vida han pagado una planilla. No han tenido a ningún empleado bajo su mando. O sea, lo que sea su chofer cuando estuvieron en una asamblea. O los empleados de su casa. Pero nunca en su vida se han preocupado por pagarle al Seguro Social. Por pagar impuestos de inmuebles. Por pagar impuestos sobre la renta. Entonces, pensamos que esas personas van a administrar el país que es de todos. Yo estaba pendiente. Yo iba en el carro. Yo veía que no habían cortado el césped. Yo llamaba a la alcaldía o al DIMAUT o al MEF. ¿Por qué no habían cortado el césped? ¿Por qué no habían recogido esto? Veía un hueco y llamaba al director del MOP. Me caía a veces de paracaídas a los lugares y faltaba X, Y o Z. Y yo llamaba y hacía que fueran los funcionarios y que ellos mismos vieran y tomaran la razón. Yo me acuerdo de haber ido una vez al aeropuerto de David y quiero ir al baño. Y en el baño no había tapa en el servicio. Yo le digo al señor, mire, señor, búsqueme al administrador, mire. Yo voy a venir la próxima vez aquí. Aquí están, coja usted 20 dólares, vaya a comprarlo. Vaya a comprar el... Donde no haya tapa cuando yo... Donde no haya tapa cuando yo te voy a votar a ti. Es que realmente sí, hay una cosa que hay que estar muy encima. Y hay cosas como, por ejemplo, y que yo supongo que esto, porque a mí particularmente me causa un dolor muy, muy grande, ver que aquí se cuestionaron obras, por ejemplo, como la ciudad hospitalaria. Y dijeron que 500 millones de dólares era mucho. Y ahora hace menos de dos o tres semanas... ¿Va a costar mil? Dijeron que iba a costar mil millones de dólares. Y más chica. ¿Y cómo te sientes al escuchar eso? Yo me siento malísimamente mal. El centro de convenciones de Amador trataron de inculpar a toda la directiva de la caja ahora por dar el préstamo. A cliente mío. A cliente de la caja. Pero lo peor del caso es que se lo dan de a dedo a una compañía china, supuestamente al mismo precio, pero con 35% menos de área. Que costó más. Que costó más. Que lo hicieron más chico. Más chico. Y demoró como cinco años más, porque ahora fue que lo vinieron a abrir siete años después. ¿Cuánto tiempo, cuánto llevaba de adelanto a una cuestión como la ciudad hospitalaria y eso? Porque eso tenía casi un 50% de adelanto. Y este animal en cinco años no pudo acabarlo. No pudo acabarlo. Y hablamos del aeropuerto. El aeropuerto de Tucumán que costó 580 y pico o 600 millones de dólares. Ahora va a costar casi 1.200 millones de dólares. Por las locuras de ese señor. Porque ese señor lo único que estaba dedicado era a perseguir. Él no tenía una agenda de Estado. Cuando usted lee los Barrel Alix, usted se da cuenta de que este señor estaba pendiente, no del detalle del funcionario del gobierno, sino del detalle de Vito Ver como jodía y como fregaba a las personas con las cuales él no tenía alguna simpatía. Entonces, cuando uno tiene una mentalidad completamente diferente, y una persona que está complejada, que tiene un problema serio de inferioridad, y de... Mire, no se acuerda que él decía, ¡Respéteme! ¡Yo soy el presidente! Usted no puede hacerme esa pregunta porque yo soy el presidente. A los periodistas. 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 Entonces, él hablaba de honestidad. Cuando él era el tipo más deshonesto del mundo, él hablaba de que estaba convirtiendo, estaba acabando con la mafia de asesinos, cuando a la misma vez aquí nunca hubo más droga, nunca... Los asesinatos, sí, los asesinatos cayeron. Cayeron producto de que había crecimiento económico. Pero ahora otra vez, estamos otra vez en la espiral de los homicidios. En estos días creo que hubo ocho o diez homicidios en un día, en una discoteca, otros que aparecieron en un cementerio. Ricardo, aquí lo que hay que hacer... Tú tuviste a Juan Carlos Varela dos años de vicepresidente. Y como vicepresidente tú debiste conocerlo bien. Ese señor salía en todas las cámaras de televisión diciendo yo aquí estoy peleando contra la corrupción y haciendo no sé cuánto, cuando era presidente. ¿Tú crees que él realmente se creía eso que él estaba diciendo? O sea, tú que lo conociste. ¿Qué podía pensar ese tipo cuando decía eso? Él verdaderamente se estaba haciendo una paja mental, como dicen en buen panameño. Ese tipo no tiene la más remota idea de... Él llega aquí y nos dice a nosotros lo que queremos escuchar. Va allá y le dice a los otros lo que quiere escuchar. Va allá y le dice a los otros lo que quiere escuchar. Él no es una persona constante, es una persona inteligente, es una persona muy calculadora, fría y calculadora. Sí, lo siento yo. Pero una persona de malos sentimientos y una persona que no es sincera, no es sincera. Y el que no es sincero con uno mismo, no puede ser sincero con los demás. ¿Cómo tú crees que él se siente ahora mismo? Porque yo he estado contigo y hemos ido a cualquier restaurante y entramos a veces si hay una escolta, si no hay escolta, igualito entramos al restaurante, en centros comerciales. ¿Tú crees que él se siente que él puede ir a cualquier centro comercial? Porque le entran a Pelonera. Le entran a Pelonera. Primero que todo, él se creó un ser supernatural. Y él se cree que la gente, él creía que la gente lo iba a ir a buscar y a lavar y a sacarlo cargado de la felicidad por el excelente trabajo que él había hecho. Porque él verdaderamente, él tiene un complejo, un complejo muy serio. Y él, él, él no se atreve a salir por el miedo que le griten, que le hagan algo. Yo sí le he dicho, y yo se lo he dicho a mis SPI, y se lo he mandado así a los SPI de él. Ese señor no ha hecho tanto daño a mí, a mi familia y a mis hijos. Y a mí me trató de matar tres veces. Que yo lo puedo perdonar como persona, pero yo lo doy y le pego. Y los SPI de él, que no se metan, no se pueden meter porque si no se meten los míos. Entonces, si va a ver balacera de verdad. Entonces, por eso ese tipo no sale. Ese tipo va a Macoto y lo voy a ir a buscar a Macoto. ¿Cómo dice que iba a Macoto? Ya debo ir a Macoto, dicen. Llevamos, llevamos 24, tú primero, antes de ser presidente, ¿cuántos casos a ti te habían puesto judiciales? A ti. Ningún caso. Ahora, yo no tenía, yo no tenía ni una boleta de tránsito. Ahora, me han puesto todos los casos. Hemos tenido 24, 25 casos, hemos ganado 23. Sí. Yo entiendo cuál es el sistema. Y ahora, yo vine aquí con el principio de especialidad. Me quieren armar un par de casos más. Porque estos tipos son, no, le tienen miedo de enfrentar al pueblo en las urnas en el 2024. Pero créanme, señores, en las urnas es donde los vamos a ver. Y cada vez que me atacan, más me suben, más me martirizan. Que ese fue el error mío. Yo martiricé a Varela. Porque lo ataqué y lo martiricé. Y eso, quién sabe, lo hizo el presidente. Estos señores, mis mejores jefes de campaña, son mis haters. Son los canales de estos... O sea, tú reconoces que eso fue un error de parte tuya, y el error de parte mía. Eso fue un error de parte mía. Lo reconozco y lo admito. Y crees que dentro de la justicia, que sabes que es un tema que a mí me apasiona, de hecho es parte del tema de mi programa, ¿tú crees que hay temas para corregir de lo que tú hiciste en su momento dado cuando te fuiste en la presidencia? Tú puedes estar seguro que yo llego a la presidencia de la República y yo corrijo la justicia en este país. Aquí va a haber... Esto va a ser un país donde la justicia se respete y va a ser igual para todos. Si a mí no me imputaron, yo no quiero que eso le pase a ningún panameño más nunca en la vida. No puede ser que exista un panameño que no lo imputen. No puede ser que existan fiscales que hagan lo que le da su real y santa gana. Juezas que dan... Aquí le tiran años a la gente como si... Como si se estuviera comiendo un confeti. Aquí le dan 20, 30 años a cualquiera. ¿Tú crees importante que se implemente la carrera judicial, la carrera del Ministerio Público? La carrera judicial hay que implementarla. Hay que implementarla a todos los niveles. Porque aquí la gente tiene que entender y este tema lo tenemos tan grave que está a nivel del Procurador General de la Nación. Y yo le he dicho, porque no se trata ni siquiera de la capacidad o no del señor Javier Caraballo, es que tener a un procurador que sea suplente y que esté interino, porque está interino en el sentido de que cualquier momento yo te puedo nombrar el reemplazo. Entonces, yo te controlo. Porque es que si tú no haces lo que yo quiero, el día de mañana yo te nombro un reemplazo. O aunque no te lo pida de manera directa, tú tienes el temor de que si te va a molestar una decisión mía, y entonces ya la persona ya no cumple su rol. Y ese problema nosotros lo tenemos aquí con jueces. Nosotros lo tenemos con fiscales. Fiscales que responden de a dedo. Ellos no saben si mañana lo votan, si hoy lo votan. Entonces, si la jefa, llega una jefa como Kenia Porcel, y aquí tuvimos 10, 15 fiscales, porque no me he querido meter con todos los fiscales, porque creo que... Hay fiscales buenos también. Hay fiscales muy buenos. Hay fiscales buenos, pero la mayoría no son buenos. Pero hay unos 10, 15 fiscales que actuaron de una manera muy, muy fea durante el periodo de Kenia Porcel. Y esas son personas que van a tener que enfrentar la justicia. O sea, yo creo que tú coincides que esas personas no pueden quedar como que aquí no pasó nada. No, esas personas tienen que responder con sus bienes, con sus haberes, y esas personas tienen que ser, tienen que enfrentarse a la justicia. Y mira, hay 500 o 600 fiscales. ¿Quién sabe? El 80% son buenos. ¿Quién sabe? Hay los poquitos esos que son los que descoyan y les dan importancia en los medios haters, en los medios estos que no son... que quieren controlar el país sin meterse a la política. Aquí todo el mundo habla de la constituyente y recogieron 16 mil firmas. Y hay que hacer una constituyente en Panamá, porque esta constitución que nosotros tenemos no funciona, pero no hay que hacerla de la forma como quieren personas que no son políticos, que quieren influir, que quieren mandar en la política. Tienen forma de hacer bulla, pero ahí está cuando se va a recoger la firma no llegan a 16 mil. No llegan a nada. Entonces, mire... ¿En cuánto tiempo inscribiste tú tu partido? Yo lo inscribí en un mes y se hubieran adaptado los euros de lo inscribido en un día. Y si no hubiera habido pandemia... Y me costó 50 dólares de inscribirse a partido, para que sepan. Lo que sí le quiero decir es que a mí me molesta, sinceramente, que nunca habiendo tenido un problema judicial de ninguna especie, haya pasado por todos los problemas que pasé y ahora sí conozco cómo funciona el sistema y créanme que si yo no cambio ese sistema, yo no tengo... Yo no debo... Yo no debo ocupar el puesto. Yo no tengo una razón de vivir. Yo no puedo creer que yo haya hecho la acumulación de penas. Yo no puedo creer que yo haya nombrado a unos magistrados porque me lo pedía fular, me lo pedía me gano. Aquí los magistrados tienen que nombrarse de gente seria y competente. Y te voy a decir una cosa desde ya porque va a ser recomendación mía para ti, que espero que la escuche. Esas cuestiones de las comisiones y las... No, eso no sirve. Eso no sirve. Eso sirve para hacerle lobby a los tres o cuatro que ciertos grupitos quieren. Eso no sirve. Y le hacen ese grupito y entonces el presidente se quita la posibilidad de designar realmente a una persona que no quiere pasar ese escrutinio pero que puede hacer muy buena labor en la... en el sistema de justicia. Ricardo, se nos está acabando el programa pero yo antes de... Yo quiero hablar dos cosas. Uno, es que viene la política ahora. Ahora hay gente que apenas dio y de hecho he visto muchas cosas que dicen que esa decisión judicial tiene una implicación muy fuerte en las elecciones del año 2024. Y es claro, tú eres una persona que has dicho que te vas a presentar para el 2024. ¿Cómo tú ves la correlación de fuerzas para la presidencia de la República? Mire, yo veo que aquí hay algunos partidos ya inclusive partidos inscritos y muchas personas que están en el gobierno y no en el gobierno y muchos independientes que ya se me han acercado y han mostrado interés en participar junto con nosotros en la refundación de la nueva República. Mire lo que voy a decir, la refundación de la nueva República porque la República que tenemos actual no responde a los intereses de los más necesitados y los pobres seguirán siendo más pobres si aquí no cambiamos nuestra forma de actuar y nuestra forma de ser. aquí nos hemos sometido a los organismos internacionales y no hemos sabido defender nuestra soberanía no hemos sabido defender no hemos dicho nada aquí estamos tratando de pasar leyes sin fundamentos mire esa ley de extensión de dominio en manos de aquí de Panamá en un día le quitan a Mota a González Revilla a mí a ti a cualquiera todo lo que tiene con una demanda anónima aquí lo hablé en el programa pasado mire si aquí pasa en esa ley yo esa ley estoy en contra y jamás podría estar a favor de esa ley porque esa ley con una demanda anónima yo invento que fulano es tal tiene tal cosa y se pasa en un proceso de 10 años en un proceso de 10 años y lo quiebran eso no funciona y aquí me van a tener que matar a mí porque yo me voy a amarrar yo sé lo que es esa ley de retención de dominio como se llama la ley de extinción de dominio que es como si fuera una lista Clinton de Panameña de lo que quiere y quien quiera lo pone y te acabe yo le dije a los funcionarios americanos mire esa ley con un presidente cualquiera en un día le quita a Mota todo lo que tiene a González Revilla todo lo que tiene a Aisman todo lo que tiene a Martinelli todo lo que tiene a usted a mí y a todos los que nos están escuchando porque con una denuncia anónima sin juicio sumario te quitan lo que tienes y es retroactiva lo voy a quitar entonces como antes aquí quien me hace pensar a mí que todas las tierras que tenían nuestros próceres desde hace 100 años atrás que más probable las cogieron por una guayaba por decir y hoy día te lo van a discutir y hoy día la vamos a discutir 100 años después hay que ser es que no solamente es lo que te pueden quitar es el miedo que una ley como esa le puede dar al inversionista que quiere invertir el que quiere venir a Panamá no se le ocurre venir con esa ley Estados Unidos no la tiene pero vamos a hacer una cosa mira yo te voy a decir una cosa ningún diputado lo que está ahí pasa a la prueba de fuego ninguno de los que estuvo en la anterior pasa a la prueba de fuego ninguno de los gobernantes anteriores pasa a la prueba de fuego ninguno de los que estaban ninguno de los que están en los ministerios pasa a la prueba de fuego porque cualquiera le da una aguja y con eso yo le pudo ayer dame las facturas de esos zapatos ah ya eso es lavado de dinero le quito todo lo que tiene es que realmente funciona realmente eso funciona en un país donde hay ley y orden y este es un país donde no hay ley no hay orden usted sabe el cuento del italiano que llega a Panamá y le dicen italiano tú vas a ser mafioso como todos los italianos y el italiano empiezan a fregarlo y entonces se pone en berraca al italiano y le dice oigan acá la mafia funciona en un país donde hay ley y orden como Estados Unidos o Italia en un país como Panamá donde no hay ley y no hay orden todos somos mafianos y eso es verdaderamente lo que pasa en este país si no corregimos la justicia si no empezamos a exigir el debido proceso el respeto a la ley y la ley tiene que ser igual para todos y no crean yo me acuerdo aquí creen que han cerrado el hospital este modular y creen que eso no se puede volver a abrir sino pregúntale cuántas veces reabrieron el semi cuántos años después oye el caso pinchazo el caso pinchazo una aclaración el presidente ha dicho he sido jugado tres veces y la gente dice oye pero nada más vimos dos juicios porque el presidente ha dicho tres veces porque esta denuncia la había puesto el señor Michel Doens en la asamblea nacional también y en la asamblea nacional la comisión de credenciales en su momento había decidido que en efecto no habían elementos en contra del presidente Martinelli y la había mandado a archivar entonces estaba el archivo ese estaba el caso que se ganó en el 2019 estaba el caso ahora que se acaba de ganar en el 2021 y son las tres veces pero no solamente ese la gente piensa que este es el caso pinchazo y ha sido un caso ha sido el que ha llegado a juicio para un debate que ha sido mucho más público y mucho más mediático pero hemos visto aquí casos de indulto casos de cagador casos de tal veintitantos casos de los cuales ya se ha ganado veintitrés yo no quiero hablar hay todavía hay un par que no han cerrado que tiene que cerrar pero yo quiero hablar aquí no estoy hablando ni siquiera por mí porque yo fui de los últimos abogados que entré a la defensa y de hecho quiero aprovechar para felicitar porque permítanme esta parte no lo hago por mí lo hago por mis colegas que muchas veces se fajaron a nosotros nos tocó mucho a veces la parte mediática un poco la parte operativa en el caso pero gente del valor de Carlos Carrillo como un coordinador de equipo con mucha estrategia con mucha capacidad de análisis con mucha capacidad de nosotros recibir mucho todas las recomendaciones que teníamos la parte operativa con Sidney con Roniel Jessica Canto Shirley Castañeda Alejandro Pérez Alma Cortés Camacho Luis Camacho Camachito Camachín y bueno y uno que era el que cargaba los expedientes pero por lo menos logramos un equipo fabuloso y le doy las gracias a mi equipo de abogados a todos y cada uno de ellos pero más que todo le doy las gracias a la enorme cantidad de panameños que estaban pendientes de este injusto juicio político y hubo caravanas en todo el país cuando se dio el fallo de no cumplabilidad yo espero que los que están gobernándonos se den cuenta de que uno gobierna para cuando uno está fuera del poder uno no gobierna para cuando uno está en el poder porque los puestos son pasajeros y aquí pareciera ser cuando uno y me pasó a mí y tengo que reconocer yo pensaba que esto nunca se acababa que eso le podía pasar a otro pero no a mí que eso era imposible y por eso yo nunca le presté importancia a la justicia nunca me metí nunca llamé a nadie y quién sabe por eso hubo tanto crecimiento económico porque el panamá tuvo un crecimiento ponderado de 8.9% se redujo la pobreza del 38% al 21% se eliminó se legalizaron a todos los extranjeros se le dio trabajo a todos los panameños y faltaba gente se duplicó el salario mínimo pero había había confianza en el gobierno y los panameños podían soñar tenían la oportunidad de poder soñar y aspirarse lo que ellos querían ser lo malo es que ahora nos han truncado todos los sueños esta parte de la pandemia parte de los malos gobiernos y parte de lo que viene y está por venir que es la inflación aquí viene una inflación muy grande no solamente se está reflejando en los fletes sino en los costos de todas las materias primas que son importadas a panamá cuesta muchísimo otra vez de todo panamá va a tener problemas yo le hago un llamado aquí muy respetuoso al gobierno unan a los panameños dejemos las peleas a un lado dejemos la política a un lado dejen la persecución que esta persecución no les va a llegar a nada a nada les va a llevar pero si va a perjudicar al país y necesitamos todos ahora estar unidos trabajando por panamá para que el país los panameños puedan tener más plata en el bolsillo puedan tener trabajo para que podamos terminar las obras que le prometió este gobierno y las que dejaron de los gobiernos anteriores para que podamos entre todos dejar las diferencias a un lado pero aquí le vamos a estar poniendo caso a tres bobos que escriben en las redes sociales y tres acomplejados en un par de periódicos y televisoras entonces estamos listos para las fotos mejor apaguemos la luz y vámonos para la casa pero yo por eso yo no le pongo caso a ninguno de ellos yo voy para adelante yo no creo en el revanchismo hay gente que puede ser que no me guste pero hay gente que la quiero tener a mi lado porque son gente buena seria y trabajadora y no son necesariamente las personas que más me quieren a mi pero un país necesita de todos sus ciudadanos y necesitamos atraer la inversión extranjera darle las garantías a la inversión nacional y necesitamos darle trabajo a todos los panameños porque aquí viene un problema muy serio al ser un país que no tiene banca central y no tener moneda todo es importado a mi me contó un cliente mío tío muy querido de hecho comandante de mi equipo de hecho él fue el que te presta a mí como abogado a mi tío Pipo Virsi él me cuenta que tú cuando llegas a la presidencia haces una reunión con un montón de empresarios que manejaban muchas cosas en el país muchas inversiones y básicamente tú como presidente le dices que se necesita en cada una de sus industrias en cada una de sus áreas para poner este país a moverse si tú tuvieras ahora mismo en este momento que tenemos esta dificultad de la pandemia que tenemos todo esto que ha ocurrido que recomendación tú darías para que harías tú en este momento para activar eso lo mismo yo me reuniría le pediría al presidente Cortizo o al próximo presidente sea quien sea que se reúna con todos los empresarios y vean cuáles son sus problemas y que él mismo porque este es un régimen presidencialista donde el presidente da una orden a mí no me digan que el presidente no se mete en la justicia que el presidente no sabe lo que está pasando el presidente sabe todo y si no sabe todo el que está al lado de él se está aprovechando de la influencia del presidente y está actuando por el presidente o bien sea la secretaria bien sean los asistentes o bien sean los asesores los presidentes deben y saben todo un presidente tiene que involucrarse en todo para que este país funcione hay que pagarle a la gente a tiempo hay que hacer las obras sentarse con los empresarios con los obreros con las amas de casa con todas las fuerzas productivas del país escucharlos apuntar aprender y buscar los puntos de coincidencia para que haya la 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 buena voluntad de los inversionistas nacionales y extranjeros porque el presidente es el mejor vendedor que tiene un país el presidente debería estar todas las semanas en un avión visitando la cámara de comercio de Perú la de Chile la de Estados Unidos en Europa en Asia en todos lados promoviendo la inversión igual los embajadores y los embajadores deberían ser vendedores no tienen que ser vendedores de ron y tienen que estar promoviendo el país promoviendo el país y buscando el turismo atrayendo el turismo pero aquí verdaderamente yo creo que estamos desenfocados viendo a ver si nombramos a todos los directivos del partido a todos los copartidarios ¿qué industrias tienen la capacidad de levantar el país más rápido? mire la primera de todo es la industria del turismo la construcción un desarrollo inmobiliario en el interior del país para que sea un desarrollo integral porque ya la ciudad de Panamá está llena de apartamentos y centros comerciales vacíos yo creo que aquí hay una gran oportunidad en el petróleo que la gente no ha querido ver ya hemos visto lo que ha pasado con el cobre y hay otras minas de cobre y aquí hay petróleo en el Darien y en el mar aquí hay yo fomentaría la construcción de más puertos más puertos de crucero ayudaría más a Copa y a otras aerolíneas que vengan para que esto verdaderamente sea un hub importantísimo que ayude y pedirles a ellos que esto no solamente sea un hub para llevar gente sea un hub para traer gente y dejarlos aquí por unos días para que vayan a conocer nuestras bellezas naturales y a nuestro país yo ahora que no puedo salir del país estoy conociendo el país yo estoy conociendo turismo interno porque aquí me han inventado dos casos brujos chimbo y yo tengo impedimento de salida porque yo no puedo salir lo cual no me importa dos cosas importantes para cerrar el programa primero hay hablando de frente todavía para rato aquí en hay hablando de frente para rato bastante entonces todavía todavía seguimos aquí y vamos a estar seguimos sigues y lo segundo como ya estamos votados del equipo como estamos no todavía no estamos votados pero hazme la propaganda sobre todo al equipo que se paró contigo hazme la propaganda que coño que viniste aquí yo lo que sí le quiero decir a ustedes es que el Bayarino Team es Bayarino el licenciado Bayarino Alfredo Bayarino que hago gustar lo conocía pero no no teníamos una relación y vino recomendado por un familiar mío y él se dedicó de alma corazón y vida no sólo él sino toda su oficina a mi caso este si bien es cierto pueden algunos considerar es un caso icónico pero no lo es este es un caso más lo que pasa es que él le cogió cariño porque vio las injusticias que se estaban cometiendo y que eran repetitivas y que pueden ser causales por ejemplo si la corte suprema no declara constitucional inconstitucional la imputación aquí vamos a tener un problema y el problema más grande lo van a tener ellos no yo ya a mí me van a tener que imputar todas las veces pero a todos los que me están escuchando a ellos sí no les va a tocar la imputación y al que quieran perjudicar políticamente no le imputan y es que y es que creo que con ese mensaje quiero irme porque fue uno de los que empezamos el fallo de la imputación ya no puede hacernos a nosotros a mí ni un daño ningún tipo de daño cero estrés cero no tiene nada que ver pero al país puede hacerle un daño horroroso si esos magistrados no modifican algo que en su momento dado sí se hizo con una connotación enteramente política lamentable dolorosa a mí me partió el alma de penalista ver magistrados de la sala penal avalando eso y yo creo porque yo pertenezco a gremios represento gremios de penalistas y realmente yo sé cuál es el sentir de todos los penalistas y ahora que esto no tiene una connotación política que no está Ricardo Martinelli yo sí le pido al colegio nacional de abogados le pido a los gremios de abogados que por favor se pronuncien nosotros necesitamos tener una corte que le permita al país una justicia como debe ser el debido proceso no es cualquier cosa es el filtro para poder determinar si una persona es culpable o inocente y presidente yo me siento muy contento de haber sido parte de que pero tú sabes una cosa Alfredo también tengo que hablar del resto de los abogados todos muy buenos a todos se los recomiendo lo malo que van a seguir van a tener que seguir como este gobierno me sigue persiguiendo y cada vez me hace y por favor síganme persiguiendo sí por favor síganlo persiguiendo no por darle trabajo a ellos sino porque cada vez me hacen más popular me hacen más perseguido y verdaderamente la campaña me va a costar tres reales pues me va a costar tres reales por favor persíganme por favor persíganme lo que te cuesta a los abogados te cuesta menos que la campaña así que por favor estos señores no saben que como decía Rufuaria que hablen mal o que hablen bien pero que hablen de ti que te mantienen en el rating entonces a mí me da risa pues por ver todas estas cosas y el infantilismo político de quienes nos gobiernan y de algunos asesores alrededor y de algunos miembros de algunas personas en otros lados en altos puestos judiciales que que creen que fregando a uno están haciéndole un bien y se van a ganar mira a todas las personas que le han dicho haz tal cosa y te vamos y te vamos a dar tal otra cosa a todos los han cruzado a todos los que le han dicho delata y acusa fulano a todos los han cruzado que ojalá fuera delata y que esa persona tenga alguna responsabilidad es que eso es lo feo de lo que han hecho con la justicia es que esa persona le pueden encontrar como han ocurrido que le encuentran las cuentas y todo a nombre de ellos y con solo decir eso no es mío es de Juan dejan a esta persona y se van a perseguir a Juan y a esta persona no le hacen nada entonces se paró la investigación para esta persona y eso si es muy feo y bueno pero yo si quiero porque se nos ha agotado el tiempo y como el presidente Martinelli no me ha agotado yo si quiero decirle al expresidente Martinelli que yo a partir de hoy yo renuncio a participar del equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli hombre tu como vas a hacer eso a partir de hoy yo soy abogado del próximo presidente Ricardo Martinelli así es que así es que te deseo lo mejor en la campaña porque yo si quiero tener eso muchísimas gracias presidente por habernos acompañado aquí esto fue hablando de frente lo veo el próximo jueves aquí a las 7 y 30